Hasta este 25 de septiembre tendrían plazo las municipalidades para presentar su plan de contingencia para hacer frente a los embates del anunciado fenómeno del niño que afectará a nuestro país. Sí, este viernes vence el plazo para que el resto de municipalidades que no han presentado sus planes de contingencia lo hagan. Esto ya se ha coordinado con la Dirección Departamental de Defensa Civil y estamos esperando los planes de contingencia porque ya han sido capacitados incluso para que hagan este plan. Según el representante de la Defensoría del Pueblo en la Libertad, se estaría en un 60% de las municipalidades que han presentado dicho plan. Estamos al 60%, solo faltaría el 40% y si no presentarlo hasta este viernes vamos a derivarlo esto al Ministerio Público para que haga la denuncia correspondiente. ¿Dónde sabemos? Omisión de funciones y exposición a las personas al peligro. Sobre la reunión que han sostenido algunas autoridades con representantes de la Iglesia Católica, lo calificó como un buen gesto para que la población sepa que se está trabajando. Ese es un gesto para que la población sepa que se está trabajando porque a veces se indica que no se está haciendo nada. Y bueno, en realidad se está trabajando, se está coordinando. Hay falencias, hay descoordinaciones, pero se está tratando de una manera de trabajar y de coordinar. Así que hay trabajos pendientes pero que se están supervisando y se están verificando. Nos queda poco tiempo, pero hay todavía cosas importantes que se están haciendo y que también faltan hacer. De otro lado, sobre las construcciones ilegales en nuestra ciudad, ¿se está supervisando alguna de estas? Estamos todavía finalizando esa supervisión ya para la zona de La Esperanza y para Trujillo, pero sí, al igual que otros sectores donde hemos supervisado, se han encontrado bastantes deficiencias en las construcciones en plena vía pública. Y eso va a ser muy importante que la municipalidad revierta esta situación más ahora que se viene el fenómeno del niño. Lo consideró que estas faltas perjudican y representan un peligro, pues son canales de acceso ante una emergencia.